El conejo está 30 días amamantando con la madre, 35, de ahí ya la madre se separa, se desteta en los conejitos, queda alimentándose. En total el proceso dura, desde que nace hasta que sale en la faena, entre 80 y 90 días. El conejo ya sale listo para faena, frigorífico, que sale entre 2,5 kilos y 3 kilos, máximo 3 kilos, se lo acepta el frigorífico. Ese es el tiempo total. Nosotros trabajamos con bandas semanales, quiere decir que una vez por semana se sirve la coneja, una vez por semana pare una coneja, un grupo de conejas. Con esto del grupo de conejas, la facilidad que tenemos es que hay conejas que tienen hasta 15 gazapos, otras que tienen 6, 8. Lo que hacemos con, al tener 18 conejas que paran el mismo día, igualamos la cantidad de gazapos para que todas amanten la misma cantidad. Y puedan amantar a todos. Generalmente salen entre 8 y 9 gazapos por coneja. Entonces lleva hace tiempo, son 80, 90 días te dije, que sale el conejo a faena. Con 2,5 kilos, 3. ¿La faena actualmente la están haciendo con terceros, con relaciones con terceros, o sea con otras empresas o la realizan acá en este lugar? No, la faena se realiza en frigoríficos habilitados. Este criadero está habilitado para cría, cría para conejos de engorde, para carne, quiere decir. Lleva una habilitación especial, eso es solamente para un frigorífico. En el caso nuestro, se faena, o sea sería tercero. Nosotros vendemos conejo faenado, pero de tercero, viene de un frigorífico ya faenado. Es una habilitación de cenaza, está todo habilitado por cenaza, con la supervisión de un veterinario a cargo. Así que, pero no, faena no se puede. El otro producto, como un valor agregado, es el abono del conejo, que lo que hacemos es, cuando se limpian los galpones, todo ese estiércol se lo damos a las, tenemos una cama de lombrices rojas californianas, que se encargan de procesar ese estiércol y crear el famoso humus de lombriz, que es muy buscado y muy bueno para la tierra, las plantas y todo eso. Eso sí está disponible para la gente que hemos entregado, gente, viveros que trabajan con eso, así que bueno, eso sí está. En Salto no hay venta al público todavía, que bueno, es algo que estamos trabajando, trabajando y bueno, a ver que llegue con el tiempo, pero bueno, hoy lo más cercano que hay de venta al público es Mercedes, San Andrés de Giles o Ramallo. En Salto es contratarse conmigo, hacer un pedido y se entrega a domicilio. Bien, ¿qué contacto, algún contacto para que puedan comunicarse con vos en el caso de que, no sé, quieran conseguir un poco de carne para alguna cena, compartir con amigos, con familia? Sí, sí, en Facebook me pueden encontrar como Rolando Scare, mi número de teléfono que es el 1568-8155 y bueno, si no por conocidos, como ven en la calle, sí, no hay problema. Gracias.